En las calles posadeñas que tienen nombres propios, solo seis llevan nombre de mujer. Clotilde González de Fernández Ramos, Alicia Moró de Justo, Eva Perón, Amalia Vera, Juana Zurduy y Carola Lorenzini. Entre los varones destacados encontramos héroes de guerra, militares, sacerdotes, exfuncionarios, entre otros. La historia ha minimizado el rol de la mujer en un sistema creado por y para los varones. Pero hoy en día, donde la mujer se empodera cada vez más, debería cambiar la ecuación. ¿A qué mujer rendiría su homenaje poniendo su nombre en alguna calle posadeña?